Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Te lavamos y te damos gracias Jesús Por tu presencia aquí en Eucaristía Leda es argentina Ella pertenece a un grupo de la Renovación Carismática en Argentina Y en ese grupo de la Renovación Carismática Ella recibió la gracia y el don de la sanación Y ella comenzó a ejercer el don Y dentro de ese grupo Obviamente se comenzó a correr la voz De que había un miembro de ese grupo Que tenía el don de la curación Yo me enteré por la tele Y supe de Leda a través de Mega Por la entrevista que hicieron en el canal el viernes pasado más o menos Y una semana antes nos habíamos enterado por las noticias Y yo viajé al Ciro en octubre a Rosario Lo que sí, aquí por ejemplo, mucho de suerte Yo te juro que si aquí hubiera sido todo organizado Podría haber vivido la gente lo que yo vivía allá Dios te salve María Paradójicamente, hacía tanto calor en la gruta de Lourdes Que las personas en busca de sanación Llegaban un poco enfermas Incluso yo me llegué a confundir Lo único cierto es que no dejaban de entrar personas Cada una con sus motivos Gracias Cada una con una historia ¿Y los médicos qué te han dicho respecto a la pierna? Estaba haciendo pura terapia Estaba haciendo pura terapia y nada Tuve la Teletón, me salí y ya Quiero que me veáis para que me diga ya estáis listos ¿Y por qué te saliste de la Teletón? Porque mi mamá, mi papá, los dos fallecieron Y ahí llegué y no fui más Me costó mucho golpear puertas para que lo escucharan y lo ayudaran ¿Ya? Pero él fue misionero Nosotros somos muy creyentes ¿Ah? Yo creo en Dios Creo en los milagros Y sé que voy a tener un marido por muchos años No por el tiempo que me dirigieron ellos Hasta un año Ángel de mi guarda Dulce compañía Ante la falta de respuestas Lo único que queda Fe Por ejemplo, yo primera vez Un cáncer en mi familia Uno todo Pa a todo Creo que Chile necesita mucha sanación Yo, como digo, yo tengo alma Y yo he pasado en el hospital, qué sé yo Y me declamitan que para el proveedor, ¿se entiende? Entonces, eso se dice que es una sanación Demasiada gente enferma Y la salud, horrible Hay mucha gente que muere esperando Mucha Y yo ahora también me doy cuenta de eso Mucha gente Ojalá que sea algo para Chile también Que nos traiga mucha paz Mucha bendición Que necesitamos mucho Imagínense, pues Tienen que venir A alguien de afuera Para venir a arreglar el país Para ir por la sed Y ahora ni los cura Ni los cura se salvan En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú